Regla de preferencia entre categorías. Esta regla únicamente se aplica cuando hay buena visibilidad, barcos a la vista. De más a menos preferencia tenemos los barcos varados o fondeados, los sin gobierno, los de capacidad de maniobra restringida y los restringidos por su calado. Después están los pesqueros, que están faenando. Después los veleros, que únicamente están propulsados mediante la vela, no mediante motor. Y por último, el de menos prioridad, sería un barco de propulsión mecánica. Por ejemplo, entre un barco de pesca y uno de propulsión mecánica, el de propulsión mecánica deberá cederle el paso. En cambio, entre un pesquero y un barco que va a vela, el de vela debe cederle el paso. Si nos encontramos con un sin gobierno, los anteriores, los pesqueros, veleros y de propulsión mecánica, deberán todos cederle el paso. Recordando lo que ya hemos dicho antes, esta preferencia entre categorías no es aplicable en canales angostos, canales estrechos. Y después veremos la regla de alcance, que tampoco tiene preferencia entre categorías. Recordando la maniobra para evitar abordajes, aunque un barco tenga preferencia, siempre tiene la obligación de evitar un abordaje. Como ejemplo, entre un pesquero y uno de propulsión mecánica. Si el de propulsión mecánica debe cederle el paso al pesquero y el pesquero no viera que está haciendo lo posible para evitar la colisión, el pesquero tendría la obligación legal también de maniobrar, también de realizar una maniobra que evite la colisión. Regla de cruce. Únicamente se aplica esta regla si hay buena visibilidad. Cuando dos barcos de propulsión mecánica se cruzan con riesgo de abordaje, el barco que navega por estribor tiene preferencia. El barco que navega por vavor tiene que maniobrar. Cuando hacemos referencia a situación de cruce, es solo para barcos de propulsión mecánica. Si nos encontramos en una situación de cruce, pero es entre un velero y uno de propulsión mecánica, tenemos que ir a la regla anterior, la de preferencia entre categorías. En una situación de cruce, el barco que vea al otro por su costado de estribor deberá mantenerse apartado del otro y evitará cortarle la proa. Las buenas prácticas marineras dictan que deberá caer a estribor y buscarle la popa. Recordemos que la regla sobre maniobras para evitar abordajes recomienda cambios de rumbo amplios, aunque también podríamos modificar la velocidad apreciablemente, bien incrementándola mucho, bien parando drásticamente. Al igual que el que viene por vavor tiene que maniobrar, el que viene por estribor también tiene la obligación de mantener rumbo y velocidad. Y si tuviera intención de cambiar su rumbo o velocidad, debería notificárselo al otro barco bien mediante pitadas, señales luminosas o por radio. También hay que recordar que si ve que el otro barco no maniobra o sigue existiendo riesgo de abordaje, éste tendrá que realizar cualquier maniobra para evitar la colisión. Regla de vuelta encontrada para situaciones de buena visibilidad. Barcos a la vista. Cuando dos barcos de propulsión mecánica se encuentran a rumbos opuestos con riesgo de abordaje, cada uno debe caer a estribor y así se pasará vavor con vavor. Si hubiera dudas de si es vuelta encontrada, se supondrá que es esta situación y se actuará en consecuencia, cayendo a estribor cada barco. Recordando la regla de preferencia entre categorías, no será vuelta encontrada entre un pesquero y uno de propulsión mecánica, o bien entre uno de vela y uno de propulsión mecánica. Únicamente esta regla la aplicaremos entre dos barcos de propulsión mecánica. Regla de alcance. Para barcos a la vista, en condiciones de buena visibilidad. El barco que alcanza se mantendrá apartado de la derrota del alcanzado. El barco que alcanza puede caer a cualquier banda, a vavor o a estribor, pero nunca deberá estorbar al alcanzado. Aunque lo rebasase y se pusiera en situación de cruce, nunca tendrá preferencia porque siempre se considera que es barco que alcanza. En esta regla, en esta situación de alcance, no hay preferencia entre veleros, propulsión mecánica, pesqueros, etc. El barco que alcanza siempre debe apartarse del otro. El barco que será alcanzado también tiene una obligación, que es la de mantener rumbo y velocidad, y si tuviera intención de cambiarlo, debería notificárselo al barco que alcanza. También, si viera que hay riesgo de abordaje y que el otro barco no realiza las maniobras que por reglamento tiene que realizar, deberá realizar la maniobra necesaria para evitar la colisión. Si hubiera dudas de si es situación de alcance, consideraremos que lo es. Por lo tanto, el barco que alcanza se mantendrá apartado de la derrota del alcanzado. Sabemos que estamos en situación de alcance porque la marcación será mayor de 22,5 grados a popa del través. Es decir, de noche solo veremos la luz de alcance y ninguna de costado. Regla del buque que sigue a rumbo En situaciones de barcos a la vista, buena visibilidad Buque que sigue a rumbo es aquel que tiene preferencia y deberá mantener rumbo y velocidad aunque si viera que el otro buque no actúa para evitar el abordaje, deberá maniobrar. Regla de buque que cede el paso que no tiene preferencia Se aplica en barcos a la vista con buena visibilidad El barco que cede el paso que no tiene preferencia deberá apartarse de la derrota del otro y maniobrará con antelación y de forma decidida para quedar bien franco del otro buque del buque que sigue a rumbo Regla de visibilidad reducida Únicamente hay una regla Se navegará a velocidad de seguridad y se tendrá el motor listo para maniobrar en cualquier momento Cuando estamos en situación de visibilidad reducida por ejemplo, niebla, bruma, aguaceros, tormentas, etc. no existen situaciones de cruce, ni vuelta encontrada, ni alcance ni tampoco prioridades entre barcos como por ejemplo, entre veleros y de propulsión mecánica Todos deben hacer lo mismo pero tomando en consideración el resto de las reglas Luces y marcas de día Las luces y marcas que describiremos a continuación son para todas las condiciones meteorológicas tanto buena visibilidad como mala visibilidad Las luces reglamentarias de esta sección deberán llevarse desde la puesta del sol hasta que vuelva a salir el sol es decir, de noche y deberán exhibirse exactamente las siguientes luces aunque también pueden exhibirse otras que no pudieran confundirse con las reglamentarias Si hubiera caso de visibilidad reducida también se llevarán desde la salida del sol hasta la puesta del sol es decir, de día También de día se pueden exhibir marcas que son siempre de color negro es decir, desde la salida del sol hasta la puesta del sol Los barcos pueden llevar las siguientes luces dependiendo de su eslora o del tipo de navegación que realicen o de si tienen alguna particularidad La luz de tope es una luz blanca que está situada en el eje longitudinal el eje de crujía que se ve 225 grados o lo que es lo mismo 20 cuartas o lo que es lo mismo 22,5 grados a popa del través de cada costado Las luces de costado Las luces de costado son dos verde en estribor y roja en babor No son todo horizonte solo se ven 112,5 grados o lo que es lo mismo 10 cuartas o lo que es lo mismo 22,5 grados desde la proa hacia la popa del través del costado respectivo La luz de alcance es de color blanco Está colocada cerca de la popa y se ve 135 grados o lo que es lo mismo 12 cuartas o lo que es lo mismo 66,5 grados desde la popa hacia cada banda La luz de remolque es de color amarillo debe estar colocada cerca de la popa y se ve un sector de 135 grados o lo que es lo mismo 12 cuartas o lo que es lo mismo 66,5 grados desde la popa hacia cada banda Que una luz se vea solo un sector o bien sea todo horizonte servirá para determinar de noche si es situación de cruce alcance vuelta encontrada Recordemos que una cuarta es una treinta dosava parte de un círculo entero de 360 grados es decir 11,25 grados Para barcos de propulsión mecánica las luces reglamentarias serán un tope de proa un tope de popa más alto que el de proa si la eslora es superior a 50 metros Las dos de costado y una de alcance Para barcos de menos de 12 metros de eslora todas estas luces se pueden sustituir únicamente por una luz blanca todo horizonte y las dos de costado Para barcos de menos de 7 metros de eslora y que no vayan a más de 7 nudos de velocidad todas estas luces se pueden sustituir únicamente por una blanca todo horizonte siendo las de costado únicamente opcionales En el caso de veleros que únicamente sean propulsados a vela deberán llevar las de costado y la de alcance Si el velero es de menos de 20 metros de eslora estas se pueden sustituir por un farol combinado en el palo Y si el velero es de menos de 7 metros de eslora o bien es una embarcación de remos en vez de estas se pueden sustituir por una linterna o un farol blanco Opcionalmente a los veleros se les puede añadir en el palo mayor una roja y una verde todo horizonte Pero estas opcionales nunca irán si hay un farol combinado Como marca de día un velero que sea propulsado por su motor deberá exhibir un cono con el vértice hacia abajo en la proa en el lugar más visible Hay unas señales de maniobra y advertencia a la vista que se pueden utilizar para indicar a los otros barcos cuáles son nuestras intunciones Por ejemplo caer a estribor caer a babor dar máquina atrás Estas señales acústicas que también pueden ser destellos serán para barcos de propulsión mecánica y navegación Por definición una pitada corta dura un segundo y una pitada larga de 4 a 6 segundos Una pitada corta indica que vamos a caer a estribor lo mismo que un destello corto Con dos pitadas cortas o dos destellos cortos indicaremos que vamos a caer a babor Con tres pitadas cortas o tres destellos cortos indicaremos que vamos a dar máquina atrás Con cinco o más pitadas cortas o bien cinco o más destellos cortos indicaremos que no estamos entendiendo la maniobra del otro barco Y en repitadas dejaremos pasar como mínimo diez segundos Recordemos que no es obligatorio llevar pito ni campana solo algo para hacer señales acústicas No, no, no